Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog Numismático. En este caso nos vamos de la mano de Numisubastas a Venezuela y vamos a ver un billete bien raro que sale en la próxima subasta de Numisubastas. Es la Especial Numismática Maracaibo 2024, que se organiza para el día 13 de julio. Ya sabéis que Numisubastas es esta casa de subastas afincada en Caracas, cuyo director es Manuel Rojas. Tiene una subasta de 143 lotes, muy interesantes en general, y con una selección al final de la subasta, como hace siempre, de monedas y billetes raros. En este caso son monedas y billetes venezolanos y los hay muy raros, especialmente billetes. Hay piezas que el que le guste el billete internacional va a quedarse alucinado. Hay que decir también que Manuel Rojas va a estar presente en el evento Numismático Internacional Madrid 2024. Ahí podéis hablar con él, podéis hacerle las consultas que queráis, también sobre sus subastas y demás. Pero bueno, yo también os adelanto que, digamos, que si adquirís algún lote en esta subasta, podéis pagar en euros, podéis pagar en dólares, sin ningún problema por mandarlo ni a España ni en ningún lugar de Hispanoamérica. Por cierto, que a los mecenas del blog Numismático, Manuel Rojas les va a hacer un 10% de descuento en la compraventa privada que pueda haber ahí en Madrid. Bueno, pues dicho esto, vamos con este billete, que se trata del billete de 5 pesos de la compañía de crédito. Es un billete emitido en 1870 y, como siempre, hay que ponerse un poquito en el contexto histórico y económico de Venezuela para entender esta emisión. A ver, Venezuela venía de unos años complicados en el siglo XIX. O sea, lo que es la época posterior a la independencia, tanto Venezuela como el resto de Hispanoamérica, pues fueron años difíciles porque eran años de creación del Estado. Bueno, digo, años difíciles para lo que son los Estados. Hubo gente que hizo fortuna y que hizo una enorme fortuna en Hispanoamérica, pero digamos que desde el punto de vista estatal había, digamos, grandes carencias. Es normal porque, bueno, pues salen estos países de la guerra de la independencia con unos Estados que no tenían unas fronteras muy bien trazadas, no estaba muy claro dónde empezaba uno y dónde acababa el otro. Esto también generó conflictos con los Estados vecinos. Entonces eran momentos complicados y emitir moneda propia, pues era algo difícil. Eso ya requiere una consolidación que Venezuela, pues en 1850, por ejemplo, pues no tenía. Tampoco tenía una industria fuerte y una, digamos, una industria sólida que pudiese sostener, pues eso, la inversión de capitales y la emisión de papel moneda. De hecho, desde 1830, que se empezó a emitir papel moneda en Venezuela, hasta 1870, pues las emisiones básicamente podrían ser de dos tipos. Aquellas que las hacían para resolver emergencias puntuales, que necesitasen un dinero, digamos, para hacer una emisión de deuda pública, pues emitían billetes, pero no una emisión de deuda pública pensando en una inversión al medio y largo plazo, sino para gastarlo en una emergencia, digamos. O también eran emisiones de billetes que se hacían de manera privada, pues para pagar deudas o para pagar favores o para lo que sea. Pero digamos que no había una emisión de billetes para la construcción de un estado. Y aquí es donde aparece uno de los personajes más importantes de la historia de Venezuela, que fue Antonio Guzmán Blanco. Este hombre era, pues lo que hoy en día llamaríamos un estatalista, o sea, tenía un claro proyecto de estado venezolano. Y, claro, para poder construir un estado en Venezuela o en cualquier otro lugar del mundo, pues lo que te hace falta es dinero. Entre otras cosas, lo que te hace falta es dinero. Entonces, cuando él pudo hacerse con el poder político y con el poder militar, bueno, pues ya dijo, vamos a intentar desarrollar unas medidas para hacer, eso, pues inversiones económicas y que aquí se pueda desarrollar una industria y un comercio en Venezuela. Claro, lo normal para ellos, o para la Venezuela de este momento, de 1870, pues hubiese sido solicitar dinero a Francia, porque Francia era su mejor aliado. Lo que pasa es que, claro, Francia estaba en plena guerra franco-prusiana en 1870. Una guerra donde, además, la perdieron de manera tremendamente humillante. O sea, Francia ni antes, o ni justamente antes, ni durante, ni por supuesto después, podía permitirse el lujo de prestar ni un peso a Venezuela, bueno, ni a ningún otro país. Entonces, tenían que valerse por sí solos los venezolanos. Y entonces, Antonio Guzmán Blanco lo que dijo fue, bueno, pues vamos a crear una compañía, que es la compañía de crédito, para favorecer estos préstamos al propio Estado. Y esta la creó el día 9 de diciembre de 1870. La intención, pues era, eso, proporcionar al gobierno dinero, préstamos, anticipos, que fuesen garantizados por las rentas públicas. Una especie de lo que hoy en día llamaríamos un banco de crédito público, básicamente. Lo único que voy a hacer, una emisión de letras del tesoro, que pudiesen acudir estados extranjeros, o que pudiese acudir capital extranjero, pues intentaba buscar que ese capital viniese dentro de Venezuela. No porque no quisieran el capital extranjero, sino porque desde fuera poca gente les iba a prestar. Esta compañía de crédito tenía otra función a mayores, bueno, otras dos funciones, que serían las funciones monetarias. Por un lado, estaban buscando recoger la moneda que estuviese en circulación, digamos en mala calidad, o bueno, que fuese moneda, digamos, antigua en pesos, para, bueno, pues luego fundirla y acoñar unas nuevas monedas nacionales. O sea, ya había desde este primer momento la intención de crear una nueva moneda nacional. Y la otra era la emisión de billetes. Emisión de billetes, no una emisión descontrolada, sino hasta el doble del capital de la compañía de crédito. O sea, que si la compañía de crédito tuviese un capital, vamos a poner, de un millón de pesos, podría emitir billetes hasta un valor de dos millones de pesos como máximo. En otras palabras, había un coeficiente de caja mínimo del 50%, que por cierto es un coeficiente de caja que ya quisiéramos hoy en día, pero bueno, ese es otro tema. Con lo cual, hubo una emisión de billetes, pues muy rápidamente. Fijaros que la compañía de crédito se fundó el 9 de diciembre de 1870. Bueno, pues la primera emisión de billetes fue el día 12 de diciembre de 1870. O sea, tres días más tarde ya estaban emitiendo billetes. Obviamente los billetes estarían fabricados anteriormente, por supuesto. Estos eran billetes en pesos. Y la verdad es que no se sabe muy bien cuál era ese cono monetario. Y no se sabe bien porque solamente existen dos ejemplares y los dos son de 5 pesos. Claro, son dos ejemplares que aparecieron dentro de un libro de la contabilidad de la compañía de crédito. Bueno, pues alguien, me imagino que algún historiador o lo que sea, pues abriendo el libro, se encontró ahí estos dos billetes. No se sabe de ningún otro ejemplar. Entonces no sabemos cuál sería el cono monetario global. Los dos billetes, eso sí, están los dos cancelados, sí, con una aspa bien grande, y que queda muy claro que este billete ya no está apto para su circulación. Y además tienen el número de serie consecutivo, con lo cual parece ser que los dos ejemplares siguieron una vida paralela, desde que fueron emitidos hasta que fueron recogidos, cancelados y guardados en ese libro que, bueno, pues por suerte nos han llegado a nuestros días. ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, pues con casi total seguridad lo que ocurrió es que se amortizaron en su inmensa mayoría. O sea, estos billetes se recogerían y se amortizarían como deuda más moderna, o sea, deuda que ya estaba denominada en venezolanos. Claro, aquí hubo un cambio de moneda en el año 1871, que es cuando se introduce el venezolano, y entonces, bueno, pues el que tuviese algunos billetes, alguna deuda en pesos, pues hombre, le dirían, oye, venga usted aquí, que le cambiamos esta deuda en pesos por deuda en venezolanos, que viene a ser lo mismo, pero es la moneda oficial actualmente. Entonces, claro, por eso es una emisión en pesos, solamente una emisión, por eso es una emisión tan pequeña y por eso no existen más ejemplares, pues porque no dio tiempo a que se guardase. Así que tenemos aquí un billete verdaderamente raro y verdaderamente importante para la notafilia venezolana. A ver, es el primer billete que deja atrás todas estas emisiones de emergencia, todas estas emisiones que se hacían simplemente para paliar un problema concreto, sino que era ya una emisión pensando en construir un estado de Venezuela. Y además, es un billete emitido en pesos, o sea, es el único billete emitido en pesos con esta finalidad de una construcción del estado venezolano. Por si esto fuera poco, estos billetes de en pesos bien pueden entenderse como una génesis, como un primer paso, como algo que permitió el nacimiento del venezolano, porque por primera vez se hacía una emisión monetaria con esta idea ya nacional, digamos. Y luego ya al año siguiente es cuando se introdujo el venezolano, tanto las monedas como los billetes. Y ya finalmente, además de ser esta primera emisión de moneda nacional, vamos a llamarlo así, los fondos recaudados con estos billetes permitieron estabilizar lo suficiente la economía como para poder ejecutar la ley de moneda de 1871, que permitió establecer el venezolano como moneda nacional hasta 1879. Bueno, y hasta aquí lo que os quería comentar al respecto de la historia de estos billetes. El artículo que acompaña este podcast es coautoría de Manuel Rojas Aponte y mío. Tengo que decir también, como último apunte ya, que estos billetes son, yo diría que muy especulativos a nivel económico. O sea, es un billete súper, súper, súper raro y además muy trascendente en la historia notafílica de Venezuela. Fijaros que el precio de salida son 6.000 dólares, más luego el 15% que cobran mis subastas de comisión. No sé en cuánto rematará, pero lo que sí que sé es que si Venezuela tuviese una economía, digamos, saneada, una economía como la que tenía hace, no sé, 15 años y que quizá vuelva a tener, o no, no lo sé, este billete volaría de precio. O sea, en una situación que estuviese Venezuela, como está hoy en día, por ejemplo, Colombia, este billete no creo que costase menos de 60 o 80.000 dólares. Oye, ahora sale por 6.000. No digo con esto que vaya a ser una buena inversión, porque a lo mejor la crisis venezolana se cronifica durante cinco generaciones, yo que sé. Pero este es el típico billete que desde el punto de vista económico es tremendamente especulativo. Bueno, yo con esto me despido. Espero que os haya gustado el podcast. Espero que hayáis aprendido algo también. Un saludo a todos y hasta pronto.